Vamos a hacer el sorteo, hoy es día 30 de enero, son las 8 y 09 y voy a mirar, veis aquí tengo mi vídeo, voy a buscar compartir, copio el enlace y me voy a una app sorteos, pico el enlace, comenzar, veis aquí, son 29 comentarios, cargo los comentarios. Ingresar con mail, tienes que ingresar, vale, le pico a mi cuenta, hecha video, ya estoy dentro, vale, vamos a poner un ganador y un suplente. Sorteo fin, tal, y a la cuenta regresiva, vamos a ver a quién le toca, aquí están todos los comentarios, veis aquí todos. Y si mi hija me deja, le daremos, preparados, listos, y comenzar. Pues ya tenemos ganador, Asensio 9497, los trabajos son de nivel maestro, el material viene muy bien para trabajar, y el suplente sería Duty of Honor. Vale, pues ya lo tenemos, subo el vídeo y nada, gracias a todos por participar.